La alcaldesa de Lima, aliada con Ollantumala, Ollantumala aliado con la alcaldesa de Lima y aliado con Chimpún Callado, Ollantumala, y la verdad que... y aliado en el norte con César Álvarez, conocido como la bestia que cierra radios a rabiar. Oiga, la verdad de las cosas que el presidente de la república... y ahora en silencio frente a este tema del aeropuerto, ¿no? Bueno, el tema de Jauja, ¿no? Es un tema de negocios. Evidentemente, el radio oyente, que es de Orcotuna, ha venido denunciando hace tiempo, ¿sí o no, Oscar Alberto? Hace tiempo, llamaba y llamaba insistentemente, denunciando y precisamente avisando de este baño de sangre que ha habido allá en Jauja. Entonces, acá hay un tema de negocios porque, efectivamente, Oscar Cataño tiene un hangar ya en el aeropuerto Carré, ¿no es cierto?, en Jauja. Y Orcotuna está más cerca de Jauja, ¿no? Porque el aeropuerto de Jauja está un poco alejado de Jauja. Pero el de Orcotuna, o Orcotuna, está más cerca de Jauja. Por eso es que hay cierta resistencia. Pero el presidente del gobierno regional, Vladimir Serrón, efectivamente ha sido denunciado que tiene intereses, con ciertos grupos económicos, ahí se ha mencionado Vera Gutiérrez, para venderle las tierras, precisamente, al Estado. Porque quien va a pagar es el Estado. Y el gobierno regional también gana ahí su tajadón, ¿no? Claro, que está metido ahí, compra la tierra a dos soles, y luego, pues, automáticamente, por las obras, ya pasan, pues, a 5.000, 10.000, 20.000 dólares, ¿no es cierto?, y es un negocio redondo. Yo digo lo siguiente. Si ya tiene el aeropuerto de Jauja, ¿para qué otro más? Para empezar, ¿no? ¿Ese aeropuerto de Jauja funciona? Sí funciona, señor. Sí funciona. Ahora, el pretexto o el argumento del presidente del gobierno regional de Jauja es de que, mediante un decreto, Alan García, como siempre, saca normas para dividir a la sociedad. Sacó una norma para que se modernice el aeropuerto Carlet de Jauja y que sea, pues, un aeropuerto internacional. Lo que argumenta el presidente del gobierno regional es que este aeropuerto no reúne las condiciones, ¿no es cierto?, para ser aeropuerto internacional. Yo les digo lo siguiente. ¿Para qué enfrentarse entre paisanos? Si es otro aeropuerto, lo lógico es que, bien, pues, hermano, ¿no? Otro aeropuerto, está bien, pues, son dos aeropuertos en Jauja, pero más plata, más billetes, más turistas. Pero, sin embargo, lo que yo critico, y por favor tomen nota, es los pleitos provincianos de baja estofa y los celitos provincianos entre distritos y entre los mismos paisanos. Ahí yo critico eso. Jaujinos, Teorcotuna contra Jauja, pateándose y escupiéndose. ¿Paisanos, eh? Otro aeropuerto también, pues, hermano, los aeropuertos moderniza el Carlin, vuelve a la Internacional y el otro también. ¿Cuál es el tema? Mejor para nosotros, pues. Pero ahí me parece mezquindad, roña, ¿no es cierto? Y acabo de ver a un internado en la PCM, porque ya sacaron a disposición del ministro, el asesor mistiano, Carlos Paredes, que también tiene su chicharrón, tu hermano en Arequipa, a decir que no, ya, ya no va a venir, ya, el aeropuerto de Argotuna. Y han dicho, para que no se metan con Jauja. Oiga, amigo, amigo Jaujino, no es el tema de meterse con Jauja o no, porque ese aeropuerto es para todos los peruanos. No es solamente para Jauja, porque yo también quiero llevar a mis hijos por avión hasta el aeropuerto de Jauja para que conozcan Jauja y luego conocerlos a otras partes del país, de la zona aledaña. Y si hay otro aeropuerto, enhorabuena, pues. Pero tomen nota, por favor, de lo que les digo. Seguimos con los sodios provincianos y distritales. Seguimos con esos sodios ancestrales y coloniales que no nos convierten en repúblicos. Al margen de faenones o no, seguimos con esos sodios provincianos estúpidos que nos dividen y no nos unen. El mismo Vladimir Serrón ha dicho que los que provocan el paro son dos ex candidatos a la alcaldía provincial de Jauja. Armando Centeno y Ricardo Barzola. Este último, Barzola, ha sido el director de Transportes y Comunicaciones el año pasado. Y con él, con Barzola, Vladimir Serrón, inició los estudios del aeropuerto de Orcotuna. Pero cuando lo sacaron por corrupción, este señor se volvió defensor del aeropuerto de Jauja. Es que la partidocracia es así, pues. Lo que les decía hace unos minutos atrás. Hago la obra si me vas a dar mi comisión, hermanito. Apoyo al partido político si es que me vas a dar un billete bajo la mesa, ¿no? Para mi pasaje, para mis gastos, ¿no? Por eso, así se corrompe a la sociedad. En Foro Republicano no queremos ver nada de eso. Miren, disculpen, bueno, virtualmente miren, observen este punto de vista. Si yo hubiese sido el ministro de Transportes, si yo hubiese sido el ministro Jiménez, si yo hubiese sido Jean Tumala, no hubiese ido a Junín a insultar a los profesores, cuando les dijo salvajes y les dijo estúpidos. ¿Se acuerdan o no? Fue en esa oportunidad, precisamente, que no quiso Jean Tumala en la última visita a Junín, no quiso recibir a los profesores que están en huelga. ¿Se acuerdan? Jean Tumala se calla, el primer ministro se calla, el ministro de Transportes se calla. ¿Saben qué decisión me hubiese tomado yo? La siguiente. ¿Le hace bien a Junín tener dos aeropuertos? ¿Sí o no? Sí. Porque dos aeropuertos, mano de obra, se mueve la economía, vienen turistas, generan mayores ingresos y modernidad, sobre todo. Que la construcción del aeropuerto de Ocotuna cuesta 850 millones y la modernización del Carlet cuesta 220 millones. Oiga, ¿está bien, pues? ¿Cuál es el problema, hermanito? Si lo que sobra es plata. Toma los 220 millones y moderniza el Carlet a todo hogar y toma 850 millones y llame el aeropuerto de Ocotuna. ¿Cuál es el problema? Porque el centro del Perú es vital. Estratégica y militarmente siempre ha sido vital. Ahí estuvo Andrés Avelino casi después. Y venció a los chilenos ahí. Es fundamental que tengamos más dos aeropuertos. Debemos tener 20 aeropuertos allá en el centro de Perú. Es más, yo amo ir al centro del país. Muchos no saben que yo, inmediatamente que tengo espacio, de tiempo, me voy a la Merced, me voy a San Ramón, me voy a Pichanaque, Yurinaque, he llegado hasta Satipo. Me encanta viajar por el centro del país. Uno, que está cerca, 8 horas. Dos, que el clima es fabuloso, maravilloso, lindo. Tres, que estás besando la selva, en la ceja de selva. Cuatro, que tienes el café más rico y maravilloso del mundo. Cinco, que encuentras unos paisajes, unos lugares de recreo fabulosos. Yo he querido llevar a mi chiquitina al velo de la novia que está saliendo de la Merced, Óscar Alberto, por Pichanaque. Oye, qué maravilla, por Dios. Para que salte, brinque por ahí, por los cerros, porque hay que subir, hay una subida muy bonita y luego hay una caída, una cascada preciosa. Unos paisajes con vera al costado del río Perené. Caramba, qué ceviche doncella y tantas cosas con la familia. Yo pensaba viajar este fin de semana, pero tenemos reunión de emergencia de Foro Republicano y mi familia se queda en Lima y yo también porque tengo una responsabilidad con Foro Republicano. Y yo hoy día tengo que estar en la Asamblea. Yo ya estuviese allá, ¿no? Mando grabado el programa y me voy con la familia, pero no, me quedo acá porque hay responsabilidad con Foro Republicano. Hoy día nos reunimos a las 5 y 30. Pero, ¿qué les parece esa salida? ¡Plata hay! 17.000 millones de soles no ha ejecutado este gobierno de Ollantumala para hacer obras a favor del pueblo peruano. 220 millones necesitas para modernizar el carlé. ¡Toma! 850 necesitas para hacer el aeropuerto de Orcotuna. ¡Toma y háganse los dos! Pero no, pues. Sale el provincianismo, la envidia, ¿no es cierto? La roña, la mezquindad. ¿Por qué haces allá y por qué no acá? Que los apristas y que esto, que lo otro. Oiga, no hay visión de estadista, pues. Ni siquiera de político. ¡Plata hay! ¿Por qué derramar la sangre de Guamán? Ese jaugino asesinado, lanzado desde el puente Estudar. ¿Por qué avaliados, muertos, oiga, estúpidamente, y el alto comisionado del diálogo? Por eso le digo, aquí en el Perú y en Lima, sobre todo, nos gustan las formas, las envidiancias estúpidas, ¿no? ¡Alto comisionado del diálogo! ¿Quién es Vladimir Oguaro? Que hacía el presidente del gobierno regional, y él mismo no da solución a problemas de su propia región. Incapaz, incompetente. Es el símbolo del pacto sucio entre fuerza social y lo llanto mal atazo, pues. Entonces, este es un problema que se ha comido el gobierno, tonta y estúpidamente. Ha podido solucionarse de esta manera, y llevar el dinero. ¡Llevo el chique! ¡Voy con camarón! ¡Voy con prensa! ¡Voy con autoridades! ¡Tóme los 220 millones! ¡Y modernícese Francisco Carlet! ¡Y luego me voy a Orcotuna! ¡Tóme los 850 millones! ¡Y hágase el aeropuerto! ¡Se acabó el pleito! Pero le hicieron caso a Alan García, pues. Si Alan García sigue dominando, porque lo que quiere es Alan García es precisamente pleitos, divisiones, broncas. ¿Para qué? Para él salir ganando, pues. Porque cuando hay pleitos, hay emociones, ¿no es cierto? Hay exaltación, y ahí es donde entra a negociar. Hermano, yo te voy a ayudar, no hay problema, hermano. Yo voy a hacer esto, te voy a dar la plata, no te apóyame para llegar al poder. Así llegan, pues, los mafiosos. Y el republicano no puede estar en este tipo de cosas. Por eso el republicano, mira como les estoy planteando. ¿Para qué hacerme problemas y derramar la sangre mis hermanos de Jauja? ¡Que el Francisco Carlet se modernice, señor! Y que sea Aeropuerto Internacional y también el de Orcotuna. ¡Qué bueno! Yo he visto, y muchos de ustedes también han visto, el aeropuerto que está, que tiene la FAP, al frente de San Ramón. Usted se siente en la plaza de armas de San Ramón, esa bonita plaza de armas, y mira al frente como los aviones de la FAP llegan y despegan. ¡Tranquilo! Aeropuerto Militar, ¿cuál es el problema? Sino que la payasada, pues, la situación, el gana-gana político, cuánto barro más, dame la mía, hermanito, dame mi coima, dame, ¿no? Este, condecor, aunque sea líderes comunistas, muertos, pero chapa al millete, dale premio al hijo, para que el hijo me suelte la plata, hermano. Y calladito nomás, que nadie se va a enterar. Hay imbéciles así, pues. Hay ladrones, matiosos y corruptos que son así, pues. Ya tienen el gen de la mafia y de la corrupción. Por eso este país no va a entrar, pues. Miren cómo está Susana Villarón. ¡Miren la paz! Miren cómo está el presidente de la República. Miren al ministro de Justicia, a la ministra de Justicia. Miren al Poder Judicial cómo está. Miren a este fiscal mafioso que acaba de liberar a una asesina, prácticamente. Oiga, estamos mal, pues. Y como sociedad no estamos tomando las medidas del caso. Tenemos llamada, me dice Oscar Alberto. Aló, Jaime del Castillo, te habla Antonio Ropesa de Surquillo. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, realmente no se toma medidas en ningún sentido, pues. No se resuelve esta huelga médica, que realmente está... Además. Continúa dañando, pues, a nuestra población y peor en este... En esta estación del año. Sí. Tampoco se resuelve el problema de los profesores, la educación que nosotros tenemos por el suelo. Bueno, lo vimos al presidente de la Comisión de Economía, Alberto Andrade... No, perdón, el otro, Fernando. Sí. Deletreando, hermano, y... Entonces, realmente, pues, el mismo Chan, siendo ministro, deletreaba, ¿no? Pero, ya acá hay una cuestión preocupante, Jaime. Dime, el compañero Alan García ha citado a todas sus huestos para el día 3 de septiembre, porque va a lanzar su candidatura a la presidencia. E imagínate que a Jorge del Castillo lo ha nombrado como jefe de campaña, ¿no? Y Garrido Leca como el que va a recorrer todo el país. Entonces, acá de lo que se trata es de que todos sus delitos, denuncias, etc., quieren impunidad y argumenten la persecución política. Entonces, por otro lado, ante la inoperancia, pues, del gobierno, la falta de capacidad, ya vemos todos los desastres que hacen en todos los puntos. Entonces, la situación se va a tornar realmente dramática para los peruanos, porque no va a haber rumbo en el país y, definitivamente, pues, esto exige que se organicen las poblaciones de los departamentos del país y se trabaje una asamblea constituyente para legalizar el país, porque no se puede permitir este tipo de cosas en un país como el Perú, un país no del tercer mundo, sino del cuarto o quinto mundo africanizado. Muchas gracias, Jaime del Castillo, y sigue adelante. Correcto, muy bien. Entonces, así están las cosas, pues, ¿no? Así están las cosas. Entonces, la cuestión no es de que, tampoco de que vamos a una constituyente, oiga, para ir a una asamblea constituyente, primero, tenemos a ver qué vamos a plantear. Es fácil. ¡Sí, vamos a una constituyente! ¡A este campeón, la constituyente! ¿Qué planteas, hermanito? No sé. ¿Y para qué quiere decir una constituyente? ¿Por qué quiere ir? No, pues, eso no es serio. Todos lo llevamos al calor, a la emoción. ¡Ah, tira la piedra! No, eso no es aterra pública. En primer lugar, ¿cuáles son nuestros planteamientos? ¿Qué creemos en la reforma política? ¿Cuál es el modelo económico que buscamos? ¿Va a haber o no va a haber parlamento? ¿Cuál es la reforma electoral? ¿Cómo va a funcionar el Poder Judicial en una nueva constitución política? Antes de ir a una asamblea constituyente, tenemos que tener el programa en la mano y la propuesta concreta. Porque si no, vamos a hacer pacto fácil de Alan García, que ya quiere ser candidato a presidencia nuevamente, ¿no es cierto? Y de otros más. Se están asustando, pues. Alan García sabe que hay un desborde. Hay un desborde popular. La sociedad civil va a tomar cartas en el asunto y él necesita estar al frente peleando, porque si no se va a preso. O, también, se pueden desencadenar otras cosas. Pero le digo una cosa en frío. Alan García cometería un gran error si en este momento se lanza a la candidatura presidencial. Ojalá, le digo así, con cabeza fría, ojalá que Alan García se lance a la candidatura presidencial. Ojalá. Ojalá, de verdad, que Alan García la va a ver bien difícil y bien dura. Son cuatro años. ¿Va a estar de candidato presidencial cuatro años? ¿Sería tan imbécil Alan García? Algo trae en sus manos que no es precisamente esa candidatura. Lo que pasa es que quiere engatusar nuevamente al partido aprieta. Pero como Alan García es más duro que... ¿Cómo se llama? ¿Que Poto Muñeca? Lo conozco, pues, treinta años, ¿no? De más duro que Poto Muñeca. Le gusta que otros pongan por él. Y todos los alanistas son sinvergüenza. Esos no sueltan un centavo. Todo que ven otros. Por eso que condecoran, pues, a líderes comunistas muertos, pues, traidores, dictadores, para que echar el sonsonazo del hijo, suelte el billete, pues, y acá se lo coman, pues, ¿no? Así son los alanistas, pues. Y así son la partidocracia en general. Por eso en Foro Republicano no queremos esos termocéfalos. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no, hermano! ¿En cuál es el lenguano, hermanito? Propuestas. ¿Qué propones, hermano? Acá me la veo con frufrufrú. ¡Fra, fra, fra! ¡No, no, hermano! ¿Cuál es tu propuesta, hermanito? Vamos a una asamblea constituyente. Ya, vamos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la plataforma de trabajo? Hay que sentarnos a trabajar la P. Y eso implica horas de trabajo. ¿Cómo? ¡Repúblico! ¡Hay que dar horas de trabajo a tu república! Si no, ¿cómo crees que vas a cambiar las cosas? ¡A la algarada! ¡Al pedazo! ¿No? ¡Hay que salir a las calles a tirar palos! Y ya, te metí en palos de agua y luego a tu casa nuevamente. ¿Qué cambiaste? Nada. La patriocracia sigue firme. ¿Por qué? Porque la patriocracia sí se reúne, pues. Sí se reúne para confabular cómo robar, pues. ¿O qué creen? ¿Que Garrioleca, Mechicabanía, Del Castillo, Alan, se reúnen por el bien del Perú? Pero se reúnen, pues. Pero los ciudadanos, la gente honesta, la gente digna. ¡Ah, no, no tengo tiempo, hermano! ¡Plata, no, hermanito, no! Sí, prefieres tomarse un par de cervezas ahí. ¡No, hermano! Entonces, así nos avanzamos, pues. Falta de conciencia y de cultura. Aplicamos siempre la politiquería criolla, pues. Y lo ya so vivo, pues. Soy el vivo, pues. Solamente voy cuando tengo algo que sacar. Si no tengo que sacar, ah, no, hermano, no. Lo ataco más bien para que no crezca. Claro, pues. Esa es la política criolla normal, ¿no? Muy bien.